La situación que lucha en una silla de ruedas, para mí es un hombre genio, no tiene limitaciones para exigir sus derechos para trabajar con la comunidad. Esperamos que con esto nos cumpla la alcaldía, la gobernación, nos cumplan hace un año, hace un año, firmamos un acuerdo acá en la catedral, que nos iban a cumplir, nos iban a dar vivienda y hasta la presente, nada, si ve que salió fue el ladrón. Bueno, la verdad, el sentimiento de los discapacitados. Hoy, la comunidad en general, nos unimos, los artistas, hablamos con esta comunidad, y nos unimos ante toda la libertad inmediata para Arsenio Llanos. ¡Artenio Llanos! ¡Artenio Llanos! ¡Artenio Llanos!